Hola a todos, ¿qué tal? Soy Mario Gobi y seguimos en Magos Medievales, episodio 10, creo. Y bueno chicos, hace tiempo que no entraba por el servidor, la verdad que hace unas semanitas que no le doy demasiada caña. Pues está ocupado haciendo otras cosas y tal. Y bueno, pues vamos a ver algunas ciudades, ya que hace tiempo que me estáis pidiendo de que enseñe alguna de las ciudades que habéis hecho. Y tenía por aquí miradas un par de ellas, a ver cómo era esto, te lees... Vale, una era nueva Snowcraft, creo que era. A ver si me acuerdo cómo se iba porque hace tiempo que no, ¿sabes? Spawn, nueva Snowcraft. ¿Así? Madre mía que los nombres pueden ser nombres más simples, ¿sabes? Yo que sé. Gaba, y ya está. Vale, esto es nueva Snowcraft, ¿no? A ver, 42 habitantes, bienvenido, bla bla, muy bien. En principio no hemos estado aquí, no estoy seguro. Esto, a ver, que estoy con el pack de texturas este del fanberg y los cristales, parece que no haya cristales, tío. Vale, esta es la salida, ¿no? Muy bien chicos, ahí veo un pixel art. Vale, parece que está por hacer o está haciendo todavía. Vamos a ver el pixel art, vaya que estamos aquí. Vamos a mirar todo un poquito. Ya que como os digo, hace días que no grabo nada del server. Ah, muy bien, no sé si es una chica o un chico, la verdad. No sé, no sé ni quién es, la verdad. A ver, esto parece una especie de mercados. Te ha sido un poco como... Vale, sí, son mercados. Supongo que puedes, si eres habitante de aquí, pues pone aquí tus cosas a vender y tal. Aquí tienen un huerto público, imagino. No sé si es público, pero... Está aquí en medio de la vía, pues tiene pinta de ser público. Vale, tiene aquí un pedazo de castillo que veremos por último. Y de mientras vamos a mirar un poquito, me parece... No sé, creo que estuvimos aquí ya. No estoy seguro, pero bueno, creo que estuvimos aquí ya. En todo caso, vamos a echarle un ojo. Como os digo, hace tiempo que no grabo por el servidor. Supongo que habrá cositas nuevas. Acá sí con... Esto es nieve, ¿verdad? Ah, no, es cuarzo, parece. No, parece que es nieve. Es que como estoy con las texturas, el fanbar este, pues... La verdad que cuesta reconocerlo. No sé si es nieve o cuarzo, tío. No es nieve, nieve. Por el sonido es nieve. Y por la facilidad que empieza a romperse, es nieve. Por eso la nieve así y el cuarto, por ejemplo, también con... Con madera así, sin procesar. Y oscura queda bastante bien, ¿eh? Además luego le han puesto estas hojas así. Que quizá quedarían bien también como ha hecho este por aquí abajo. ¿Veis? Este no lo tiene, este sí. Y no sé, queda guay. Está chulo, la verdad. Tengo mi casa a medias también por construir. Como ya os digo, hace un par de semanas o más que no... Que entro al servidor lo justo para saludar. Hola, ¿qué tal? Juan, no sé qué. Lo justo para saludar. Mira, este también tiene una buena forma. Aunque quizá le falta un poco de colorido y tal. Pero bueno, está bien. Hola, ¿qué tal? A ver. Pues eso, tengo la casa todavía a medias y... Esto que es una tumba aquí, tío. Es un cartel de aviso. Peligro de muerte. Alta tensión. Vale. No da muy buen rollo, pero es un cartel que te avisa de que puedes morir en cualquier momento. Porque Snowcraft es una ciudad que vive al límite, como veis. Hay carteles de aviso de alta tensión por todos lados. Vale. Esta es una casa-museo, ¿no? Por lo que parece. O es un museo directamente y ya está. Ahí tiene una especie de... Fijaos la luna que queda guapa, sí. La verdad es que las tristuras estas me molan, pero... Cuesta... A veces cuesta... Bueno, esto es a Lenisca, ¿no? Se nota. Pero a veces cuesta diferenciar ciertos materiales, ¿no? Y eso que este pack es de los que menos cambian. Voy a comer, que me estoy muriendo, tío. Es de los que menos cambian el juego. A ver, le voy a quitar un poco de voz. Así. Vale. Creo que hemos dado toda la vuelta ya. La ciudad no es muy grande, ¿vale? Están casi todas en construcción todavía. Y tenía que... Hablar sobre eso también. Sobre las ciudades. Ya sabéis que hay muchas. Como he visto en el... Telis. Hay un montón. Muchas de ellas son privadas. No son ciudades. Simplemente son... Pues alguien que ya... Se ha hecho un... Se ha hecho, ¿cómo se llamaba esto? Un town. Se ha hecho un... Ah, ¿cómo se llama el...? Se llama town, ¿no? ¿Cómo se llama el... El plugin este tío. Bueno, da igual. Se ha hecho una... Una parcela privada con el town. Y vale, town y se llamaba leches. Y entonces, pues muchas de ellas son privadas, ¿no? No son ciudades y tal. Así que... Ciudades y ciudades en sí, tampoco hay tantas. Pero teniendo en cuenta la población del servidor, pues yo creo que sí que hay muchas, ¿no? Que por cierto, cuando se hizo el reinicio del servidor... Ah, mira, me va poniendo el precio de... Se venden todas, tío, pero si está construida, ¿no? O es que son casas prefabricadas. Ah, podía ser eso, ¿no? Que ya estén hechas. Vale, vale, vale. Y tú simplemente vienes y las compras, ¿no? ¿No? ¿O qué? Vale. Pues eso, cuando se hizo el reset del servidor... Ya sabéis que reseteaban el mapa hace tiempo. Entró muchísima gente. Entró... Y muchos de ellos eran subs, por cierto. Que, bueno, con el tiempo, pues la gente, pues... Se iría aburriendo o cualquier cosa. O no sé, ¿no? Ha encontrado otros sitios. O directamente otros juegos y tal. Pero yo creo que parte... No es crítica, es simplemente mi punto de vista, ¿no? Parte de culpa también la tiene el propio server. Ya que sabéis que... Pues rara vez hay eventos. Rara vez hay... Pues no sé, ¿no? Cosas así en grupo. Yo creo que faltan plugins por incluir. No está el plugin, por ejemplo, de Pop Arena. No hay plugin de Juegos del Hambre. Aunque con la gente que normalmente en el servidor... Que son unos 30, 40... No sé yo, ¿no? Pero bueno, en fin. Así que vamos a mirar el castillo, por cierto. Vale. Pues eso, ¿no? Yo creo que le faltan plugins, le faltan eventos al servidor. Porque si no la gente se aburre. Ya os digo, cuando hicieron el reset y tal. Había de media... Lugaras de máxima. Había 40 y pico, 50. Y a veces en fines de semana habían... Casi 100, ¿no? 80 y pico o así. Pero bueno, eso con el tiempo. Si no haces algo por mantener a la gente. Ya os digo que no es una crítica. Simplemente es mi punto de vista. Ya que he estado un mogollón de servidores en estos tiempos. He estado un montón. He probado un montón. No en todos de ellos he hecho vídeos. En algunos sí. Y bueno, yo sé que a la gente le gustan muchísimo los minijuegos. Yo creo que... De hecho, es lo que más se juega hoy en día en Minecraft. Aparte de survival. Entonces, yo creo que al servidor le faltan esas cosillas, ¿no? Le faltan minijuegos y cositas que la gente pues no se le dé tanto la monotonía, ¿no? Ya sé que el server es survival, ¿no? Pero tener cuanto más opciones tenga, más posibilidades, yo creo que es mejor, ¿no? Entonces, claro, pues la gente, debido a la gran cantidad de servidores que hay, que ofrecen... Hay muchos que ofrecen, pues, de todo, minijuegos, survival y tal. Que bueno, ya sabéis de sobra, ¿no? No os tengo que decir yo nada. Pues bueno, el caso es que cuando un servidor empieza de nuevo, o un servidor empieza, normalmente siempre atrae a mucha gente. ¿No? Porque empezar a casi todo nos gusta mucho, ¿no? Ya sea aquí, ya sea en cualquier otro juego. En principio siempre suele ser divertido, ¿no? Y te dan ganar a hacer cosas y tal. Pero con el tiempo, si no se implementan un cierto tipo de cosas. Yo creo que entras en la monotonía. Por cierto, eso está chulo, ¿no? Que es una pirámide, tío. Está guapo esto, ¿eh? Zona PvP. Ah, justo la zona de PvP, la más guay de la ciudad. Pues está guapa, guapa, ¿eh? El arena este que han hecho aquí o lo que sea esto. Bueno, no sé qué pinta ahí la gallina esa, pero vale, en fin. Vale, hemos visto el castillo un poquito así por encima. No es que estaba hablando. Me pongo a hablar y no sé ni lo que estaba enviando, la verdad. O sea, ya os lo digo que me pongo a hablar y no sé si hemos visto bien el castillo o qué leches hemos hecho. ¿Eh? Hay como una especie de lagazos a veces. Pues eso, ¿no? Yo creo que esas cosas hay que cuidarlas porque si no te puede entrar mucha gente como pasó cuando tal. Pero también se te puede ir porque entran en la monotonía. No a todo el mundo le encanta el survival, tan... Survival leche. Tanto como a otros, ¿no? Y claro, si no hay complementos, pues... Se acaban aburriendo. Ya os digo, no es una crítica en nada al servidor, simplemente es mi punto de vista. Podéis dejarme vuestro punto de vista ahí en los comentarios, como siempre. ¿Y esto qué es? Ah, tiene segunda planta. Pues vamos a verla. Si es que me puedo subir. Vale. Parece que sí. Ah, mira qué guay. Está guapo el castillo también. Quizás demasiado un y... ¿Cómo lo diría? Un y habitación, ¿no? O sea, esto de que solo tengo una sala muy grande y ya está. Pero está guay, hombre. Esto es un trabajo interesante que hay que hacerse para hacer un castillo de estos. Pero bueno. Imagino que no lo ha hecho entre uno solo. Si no, pues... Que por cierto, no me he fijado de que en la ciudad me parece... Bueno, sí. De hecho, creo que me lo dijo ayer. Que ayer entré para ir mirando que iba a grabar hoy y tal. Estoy grabando miércoles, creo que es hoy, sí. Y era Sindro, si no recuerdo mal. Era el alcalde de la ciudad. Nueva Snowcraft. Y bueno, me dijo que grabara... Que no grabara ayer porque estaba haciendo reformas o no sé qué rollo. La verdad que no sé si las ha hecho o no. Y bueno, ya le visé... Ostia, qué guapo el muñeco de nieve. Desde aquí se ve bastante bien, ¿eh? Le dije que no, que ayer solo entré para... Para mirar cosillas y ya está. Y era hoy cuando iba a grabar y tal. Bueno, en fin. El caso. Sobre los servidores. ¿Me podéis dejar en los comentarios cualquier opinión? Como os digo, es una opinión mía. No es ninguna crítica a esto. Simplemente es mi punto de vista y ya está. Y yo creo que siempre va bien tener ese tipo de cosas, ¿no? Porque si no, pues la gente, pues... Yo os digo que la monotonía es muy mala. Pero en Minecraft y en todo, ¿eh? En una relación, por ejemplo, de pareja también. En lo que sea. En cualquier cosa. En cualquier ámbito la monotonía, pues, aburre un montón. Hasta en el trabajo. Imagínate en un trabajo, pues yo qué sé. 10 horas al día, en una oficina, sentado en un ordenador. Sin hacer nada más. O yo qué sé. Haciendo cualquier cosa así rara. Y bueno, pues todo eso, pues, acaba agobiando, ¿no? Y poco más sobre la monotonía. Ya hemos hablado bastante. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo o amiga. No sé lo que es. No sé si es una chica o no. Esto no sé si es pelo o es una camiseta o qué. Y no tiene boca, por lo que veo. En fin. Vale, vamos a ir a ver otra ciudad. Que no tengo muy clara cuál. Porque yo tenía una mirada que era Troya. Pero ya no la veo. A ver, ¿Troya, Troya? Noob. Barcelona. Hay una que se llama Barcelona, ¿en serio? Villanova. Hostia, esto está... Villanova está al lado de donde yo vivo. O sea, yo vivo en Casteldefels. Luego está Sitges y luego Villanova. Vamos a ir a Villanova, va. Ya que está... A ver a los vecinos. A ver. Spawn. Vila. Noob. Villanova. Villanova. Ah, no es pública. Vale. Esta es una de las que yo os digo. ¿Y Barcelona qué? Más de lo mismo. No tiene pinta. Ah, mira. Esta sí. Bueno, pues vamos a ver Barcelona, va. Vamos a la gran ciudad. Tan, tan, tan. Aunque bueno, solo hay siete habitantes. Se ven de ciudad. Ok. Es el cartel que... Que significa que la ciudad pues no es... No es ciudad. Porque ya veis que no está acabada. Bueno, ahí... Hay alguna cosita, ¿eh? Se ven de ciudad. ¿Por qué se ven de ciudad? Se ven de ciudad. Barcelona, 400.000. Mira, podría comprarla, ¿eh? Tengo unos ahorrillos en el banco. Pero está todo por hacer, tío. Madre mía, chaval. Eh, tiene ahí un edificio que está guapo. Voy a estornudar, pero muy épicamente, ¿eh? A ver, un momentito. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Ah, que no viene. ¿Sabéis cuándo quieres estornudar y no puedes? Pues eso no está pasando. Este edificio mola, ¿eh? Mola bastante. A ver, Barcelona. Bienvenido al banco. En serio, hay un banco en la ciudad, pero si hay un banco en el servidor. No tiene mucho sentido este banco, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, no sé. Es un banco que se han hecho ellos mismos en la propia ciudad. Hombre, la ciudad podría haber tenido futuro. Porque, no sé, las pistas están bien. O sea, las pistas es un sitio así abierto y tal. Y tiene alguna construcción chula, ¿no? Por ejemplo, aquella casa está guapa, ¿eh? Tiene aquí un montón de cabezas. No sé de quién es esto. Se vende, cero. Muy bien. Ah, es un museo de cabezas, vale. Esta sí es tipo moderna, ¿no? Y este piso, pues también está bastante chulo. Eso es una casa árbol de toda la vida. Con 50 plantas. Y, bueno, pues ya sabéis. Se vende Barcelona, chicos. 400.000. ¡Hala! Esto es como el teletienda. Aquí venimos y vendemos ciudades como churros. Vendemos Barcelona. Vamos a mirar por allí, va. Por si a alguno le interesa, bueno, esto son todas las normas y tal, lo típico. Si a alguno que esté viendo el vídeo le interesa comprar la ciudad, pues ya sabes, 400.000. Tiene una ciudad menos... No menos, no. Tiene una ciudad medio hecha. No sé por qué digo menos. Mira, aquí tiene una especie de coliseo. ¿Qué leches es esto? Una pirámide. Ponían siete habitantes, pero aquí hay mucha construcción, ¿eh? Bueno, esa es la típica que no mola nada. Eso parece un... Un cubo feo, ¿no? Ya ves. Esto está bien. Tiene ahí para escaparse cuando... Esa es la típica cuando los padres te castigan en la habitación. A tu cuarto, no puedes salir hoy. Sabes, tienes una escalerita para cuando tus papás se van a dormir o se distraen un poquito y bajas por ahí y te pidas de fiesta, ¿sabes? Anda que no, ¿eh? Lo tiene todo pensado este. Esto es una máquina. Ah, mira, tiene aquí un... Otro castillo, pero esta ciudad, tío, tiene más cosas de lo que parece. Cuatrocientos mil, chicos. Se vende ciudad. Barcelona. Con castillo y todo, fijaros. Esto más que Barcelona parece Castel de Felfo, que tiene castillo y todo, pero bueno. A ver, vamos a mirar el castillo ya que estamos aquí. Gracias por todo. Geoateca, grande. Muy bien. A ver. Subir por aquí. Vale, supongo que esto iba a ser un centro comercial o algo así, si tiene pinta. Uh, que me caigo. Está lleno de cofres. Lo que no sé si está, está protegido, ¿eh? Porque veo aquí algunos agujeros un poco extraños, no sé. Algunas faltas de bloques que son un poco raras. ¿Por aquí dónde vamos? A ver. ¿Puedo subir? Sí. Ah, mira, estamos en la torre del castillo. Héctor, ¿alguien más os va a duchar? Ta, 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 ta. Soy Hércules. No, ¿quién es la Aquiles leche? ¿Qué Hércules anda que madre mía? Bueno, pues esto es Barcelona, ya sabéis. No sé. Está en venta. Está bastante bien. Le faltan cosillas por hacer y tal. Pero si alguno del servidor se anima, pues ya sabéis. Esto es como el teletienda. Yo grabo y de paso vendo ciudades. Es que es una máquina, tío. Esto ya es otro nivel, ¿eh? A ver, vamos a mirar. Ya que estamos a mirar otra porque ha sido cortito. Tenía pensado enseñar dos solo, pero... A ver. El caso es cuál no hemos visto. Villaparaíso. No sé qué. A ver. Nueva Agra. Esa me suena de algo. Cártago. Pepinolandia. Pepinolandia, tío. Y para casa ya está. Moniland. Camelot. No sé, no sé. ¿Cómo me habían dicho de... De que fuera Abel? Madre mía. Me sale el cubano que llevo dentro a veces, tío. Que fuera Abel, ¿sabes? Que fuera Abel. Tropical City. Pero esa creo que ya la habíamos visto. Vamos a echarle un ojo por si acaso. A ver. Test found. Trop... Eh... Tropical. No he fijado si iba junto o separado, tío. A ver cómo iba. Tropical City. Vale, 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 vale. 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 Genial. Pues vamos a ver esta por último. Vamos a comer. Estoy muriendo de hambre, tío. Vale. Parece que sí que estuvimos aquí al principio o hace tiempo, pero esto ha cambiado bastante porque este spawn no me suena de nada. Y está bastante chulillo. Esto de ponerle así Tropical City usando ramas, o sea, usando esto, hierbas, queda bastante bien. Quizá un pelín más grande las letras, pues se notaría un poquito más qué letra es, ¿no? Porque la A está un poco rara, pero bueno, está bien, está bien, está guay. Es original, ¿no? Así todo verde. Se supone que estamos en un sitio tropical y de hecho estamos en una selva. Uh, esto grande, ¿eh? Vale, pues está. La verdad que vinimos creo que cuando estaban haciéndola, que había cuatro casas y poco más. Y bueno, por lo que parece se ha expandido bastante, ¿no? Aquí tenemos una especie de mercado, que parece un centro Pokémon, pero está bien. Aquí tenemos la típica casa árbol, con, yo qué sé, con sótano ahí, con una mazmorra, lo que sea. Esto debe ser un monumento del edificio, un monumento del edificio, un monumento de la ciudad, no sé bien lo que es, parece la Torre Eiffel, ¿o qué? ¿Pero todo de piedra? Bueno, no sé. Uh, esta casa está guapa, ¿eh? ¿De quién es? ¿Alenkahn? Vale, tiene nombre de alemán, pero bien. Pues está chula, ¿eh? Ha usado bien los tonos, está guapa, está guapa, tío. Es así típico... Uh, que me resbalo. Ah, vale. Es así estilo medieval, chula. Está bastante guay, ha quedado mirado muy bien los colores, ¿eh? La verdad que sí. Luego, no sé, a lo mejor estoy con el Resurce Pack este del fanberg, a lo mejor luego con el Minecraft normal no se ve tan bien, pero la verdad que queda bastante bien. Esta de aquí también ha hecho como una especie de torre ahí, torreón. ¿Con hielo perpetuo o qué es eso? Tiene pinta, ¿no? Está guay, la verdad que las casas por aquí están chulillas, ¿no? Esto no sé qué estaba haciendo por aquí. A ver, vamos a bajar. Papá, 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 papá. Lo que pasa es que hay zonas que están grifeadas, pero esto se supone que es Townie, ¿no? No deberían poder grifear la gente, no lo entiendo. A lo mejor es que no están acabadas simplemente, ¿eh? No lo sé. Yo simplemente lo digo porque no sé. Como no tengo idea, en teoría de estas casas no se pueden grifear. Están protegidas por el Townie, pero bueno. Mira, esta también está chula, ¿ves? Esto aquí, ¿esto qué es? Una entrada secreta, ¿qué leches es esto? Está guay. Me gustan las casas que combinan varios colores, ¿no? Y si se combinan bien, mejor. Ya que las casas que son unicolor, por ejemplo, yo que sé, todo de piedra, todo de madera, pues no molan nada, ¿no? Quedan demasiado sosas. Por aquí no hemos pasado, tío. Tampoco me gustan mucho las que son tan cantonas como esta, ¿no? Tan chillonas. Que parecen de centro Pokémon, ¿no? Hombre, hay unas que pueden quedar bien, pero no sé. Hay que saber que combinan muy bien los colores, tío. Que no es mi caso. Yo os digo, yo construir, necesito tiempo y pensar cómo quiero hacer las cosas. Por ejemplo, por ejemplo, construir en un vídeo, porque como normalmente no tengo nada pensado, voy a ir haciendo conforme se me va ocurriendo, ¿sabéis? Pues por ejemplo, construir en un vídeo me costaría bastante, la verdad. Mira, esta también está chulilla, ¿veis? Tiene una forma bastante guapa. No está nada mal, ¿eh? Las casas de por aquí me están molando bastante. Tropical City. ¿Y esto qué es? ¿Es un anzuelo o algo así? ¿Un anzuelo gigante? Vale, y aquí tienen selva. Por allí hay otra casa ya alejada. Y ya sabéis que la selva ahora es un bioma raro, ¿no? Es difícil de encontrar. Pues el tema este de que ahora los biomas se juntan por calor o no sé qué rollo esto que leches es, tío. Esta es la típica que no me acabo de convencer, a lo menos que sea esto. Esto es lo del spawn, ¿no? Sí, esto es lo del spawn. Vale. Es una especie de ayuntamiento enorme. Y no sé qué hay arriba porque no hemos subido, pero bueno. Y esto no sé si es una especie de... A lo mejor lo pone por ahí, ¿eh? Pero yo como no me fijo, voy hablando y no me entero. ¿Es una especie de torrifel de piedra o qué leches es esto, tío? Una palmera... No, una palmera no tiene pinta, ¿no? Bueno, la verdad no sé. Bueno, pues está guay la ciudad, ¿eh? Está guay. Está bien. Tiene algunas casas que están bastante chulas. Y bueno, pues lo que yo os digo. Está guay, pero creo que sigue habiendo demasiadas ciudades. Es para la gente que hay ahora mismo, no sé. Y lo que no me gusta de Minecraft. Una de las cosas. O de las pocas que no me gustan de Minecraft es eso, ¿no? Que está bien vivir con gente y tal. Pero al final se acaban haciendo tantas ciudades. Que acabas teniendo casa en todos lados. Y acaban las ciudades casi desiertas. Fijaos, no hay ni Dios. Somos treinta y pico, no sé cuántos somos ahora mismo. Treinta o así. Y no hay ni Dios en la ciudad, ¿veis? Bueno, mucha gente está por ahí buscando recursos y tal. Matando al dragón y todo eso. Otra de las cosas que no me gustan es que matar al dragón sea tan sencillo. O sea, el spawn, el portal al alien, está allí mismo en el spawn. Y eso pues como que no me hace mucha gracia que sea tan sencillo que cualquiera pueda ir a matar al dragón. Ya sé que le han subido el nivel para matarlo. O sea, le han subido la dificultad para poder matarlo y tal. Pero que, bueno, eso de que cualquiera pueda ir a leer así y como así, no sé. Debería estar quizá... No sé cómo decirlo, ¿no? Pero no en el propio spawn, sino por ahí. Por ahí en el mapa, no sé. Ya sé que da un poco igual también porque, total, estamos en un servidor y aquí la gente se puede hacer home y tal. Y se puede hacer un home ahí directamente en donde estuviera el portal del alien. Pero ya tendrían que gastar un home, ¿sabes? No sé. En fin. Son cosas mías que me pasan por la cabeza y ya está. Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Y hemos visto al final, no sé si han sido tres o... Me parece que han sido tres ciudades, ¿no? Muchas de ellas están bastante chulas. Y, bueno, pues ahí he dejado mis reflexiones sobre lo que pasa y lo que opino de muchos de los aspectos del servidor y tal. Y, bueno, me podéis dejar en los comentarios, como siempre, vuestra opinión. Cualquier cosilla, sabéis que la suelo contestar. Y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, chicos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Voy a grifear sin querer. Venga, nos vemos.